Cabezas totalmente rapadas, sitios invariables de encuentro, comportamientos exageradamente violentos y una identidad de grupo muy fuerte, son algunos de los rasgos que caracterizan a varios grupos de jóvenes conocidos como los skinheads o cabezas rapadas. Los skinheads, cabezas rapadas, un grupo de jóvenes cuyas edades oscilan entre los 16 y los 28 años, vienen siendo noticia en Colombia desde hace algún tiempo. Estos muchachos, que se identifican por llevar el pelo muy corto o por raparse totalmente la cabeza, por usar botas, tirantas y tatuajes, son parte de lo que ellos llaman movimiento skinhead o cabezas rapadas. Un movimiento de jóvenes de estrato medio que dicen luchar a favor de los marginados sociales como prostitutas e indigentes y representar a la clase obrera, los colombianos que viven al día, mientras que en el mundo se les asocia con tendencias nazis, de limpieza social y racial. ¿Son los skinheads un movimiento neonazi? No, absolutamente no. Los skinheads cuando se formaron, como mencionaron, eran blancos y negros, durante todo el tiempo los skinheads desde los finales de los 60 se mantuvieron juntos. Pero si los cabezas rapadas no son neonazis, entonces ¿qué son? Nosotros somos skinheads, somos sharps y el skinhead fuera de ser todo lo que ustedes ven es una amistad, sí, es una amistad bastante fuerte. Entonces nuestro objetivo es llegar a congregar a toda la juventud que comparta nuestras ideas políticas antifascistas. De manera sorprendente, los grupos de cabezas rapadas son grupos antifascistas y antidiscriminación racial, pero pese a la posible nobleza de sus intereses, estos grupos pueden llegar a ser violentos en algunos casos. Tomamos la decisión de utilizar la violencia solamente en casos estrictamente necesarios. Cuando digamos, cuando tengamos algún enfrentamiento con un neonazi o con alguien que difiera de nuestra ideología, tratar de hacerlo más que todo con ideas y no con violencia, que la violencia no llegue a nada. Pero cuando les toca utilizar la violencia en esos casos extremos, ustedes utilizan puños, utilizan bates, utilizan palos, ¿qué utilizan? Generalmente nosotros utilizamos nuestro propio cuerpo, que es la única forma que podemos tener para protegernos, porque nosotros nunca cargamos armas. Si bien es cierto que grupos xenofóbicos, que se hacían llamar CRAE, grupos rapados anti-extranjeros, llevaban la indumentaria propia de los skinheads, estos no son considerados parte del movimiento, o por lo menos así lo manifestaron estos jóvenes. Se denominan skinheads, pero realmente nosotros denominamos cabezas huecas, cabezas huecas porque de skinheads no tienen nada. Pero independientemente de las tendencias ideológicas de los cabezas rapadas, su atuendo y comportamiento revelan un fenómeno de búsqueda de identidad, una identidad importada. Todo esto se hace posible por la relativa globalización del mundo y Colombia se ha metido en ese negocio, por un lado. Por otro lado, creo que hay que tener en cuenta que ese tipo de identidad es una identidad muy fácil de pescar por alguien que tiene una identidad personal muy frágil, porque es una identidad que es colectiva, pero cuando se raspa un poco así, se trata de ver qué hay detrás de eso, no hay sino esos símbolos. Los cabezas rapadas son conscientes de las críticas de las que son blanco. ¿Por qué se identifican ustedes con atuendos y apariencias extranjeras? El skin no tiene que ser simplemente Alemania, solamente de Inglaterra, de España. El skin puede nacer acá en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, donde la... digamos la costumbre de las calles forman a los chicos así. ¿Qué tienen que decir ustedes cuando les dicen que ustedes no tienen una personalidad propia e individual, sino que tienen que recurrir a una personalidad gregaria, colectiva? Pues ese cuento ya ha venido desde... todo el mundo, uno lo critica por eso, ¿sí? Porque para alguien es muy fácil ver a 10 jóvenes en la calle y decir, no, esos tipos son unos idiotas que como no tienen personalidad, no tienen nada de ego, pues se juntan como para unirse a una sola personalidad, eso es una idea falsa. Más como una banda de adolescentes en busca de identidad, que como un grupo de militantes con algún esbozo de ideología política, los skinheads son parte hoy de las llamadas tribus urbanas y del entorno de nuestra ciudad.